Nos preparamos, y a tope. Vamos. ¿Dónde está? Ay no. No, 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 no. Bien, por así. Ay, de esas cosas. Que disparan. Es lo que estamos en los peores. Bien, en rango abajo. Así. Perfecto. Bueno, listo. ¿Y ahora qué? No, no. ¿Qué es eso? Espérate, quítate. Creo que voy a cambiar aquí. Bien. Perfecto. Vamos, vamos. No quiero ser rico. Y es mi culpa. Creo que puedo... Sí, 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 sí. Vamos. Para nada. Bien. Perfecto, perfecto. Vamos. Empezamos. A ver si puedo recuperar. ¿Y esto qué es? Ya tengo suficiente con los enemigos aéreos. Ya tengo suficiente con los enemigos aéreos. Bien. No. Ahora con tres. No. No mueres pruebas mejor. Ya. Listo. Muerte, muerte. No, 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 salte, salte acá. Ya. No. Ya. Listo, ahora sí. No hay checkpoint todavía. Ok, estoy al límite, ¿eh? Yo creo que... Sí, necesito sí o sí un checkpoint como sea. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Un corazóncito, un corazóncito. Gracias. Y... Un corazóncito. Pero tú puedes hacerme los enemigos que disparan. Básicamente esto. No, yo estoy disparando. Tres. Un corazóncito. Un corazóncito. No. Un corazóncito. Un corazóncito. Qué gran lavoro. No. O este, este, este. ¡Mátalo! ¡Ahora este este! ¡Ahora este le caja! ¡Vengo! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Listo! ¡Listo! ¡Qué hice! ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Perfecto! ¡Mejor! ¡Mucho mejor que el anterior! ¡Estoy pegando mejor! ¡Oh no! ¡No! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Porque que lo recarga! ¡Listo! 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 ¡Disto! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Armarillo! Nunca tienden hacer eso con un armadillo hasta el punto de atacar, porque... Perfecto Perfecto, rango ese, rango ese, por favor, por favor, por favor, por favor, rango ese, rango ese No, 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 no esto gracias muy bien gracias gracias el principio que iban a morir y es parte dime que ya se acabó el nivel por favor ¿Cómo pudiste derrotar a Mecha 1? Ahora que viene Mecha 2. Porque soy la mejor. Y humilde también. La humildad ante todo. La humildad ante todo. Pronto serás destruida por mi creación robótica definitiva. El PP. Es Mecha 2, ¿no? Yo sabía. Yo sabía que esto era Mecha 2. ¿Ok? No, no, no. Ah, vale, vale. No, no, no. ¿Me perdí un perfecto? No. Perfecto. Estuve tan cerca. Vale. Ya menos, más o menos me da una idea. Vale. Lo voy a manejar. Oh. Ah, es que para que te acercas ahí. Para que te acerques ahí. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Por qué? No, no, no. Eléjate, eléjate. Eléjate. No. Ok, lo intenté. Uy, no. Estoy mal. Estoy mal, estoy mal. Estoy mal, por favor. Dame otro corazón, por favor. Ay, gracias. No. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Por supuesto. Por supuesto que tenía que pasar esto. Oh, bueno. No. 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 ¿Qué es esto? Por el segundo Kora. Ok. Uh. Sí. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Por favor, recarguen las balas ahora. Sí. Rango S. Vamos. Toma eso, ficha 2. Eso sí, las ilustraciones están buenísimas. Y pensar que todo esto lo está haciendo por Sumichi. Ahí está. Wow. Qué tensión. Hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás.